hola cracks como están yo soy wally de abc de fútbol y hoy estamos aquí para la presentación del nuevo modelo dedicado de nike modelo dedicado a neymar jr son los nike mercurial vapor 360 silencio es un zapato realmente muy bonito uno de los más bonitos que nos ha tocado ver de dedicados de la marca a neymar este silencio del que habla el zapato uno podría pensar que se refiere a neymar pidiendo silencio a sus detractores pero no es así el mismo neymar y voy a citar lo que él dice sobre este modelo está diciendo no se trata de mí callando al mundo sino de neymar sino de yo guardando silencio para concentrarme en ser un mejor jugador y una mejor persona todo este concepto de este zapato viene como reacción a la época difícil que tuvo neymar durante el mundial de rusia y todos los y la época alrededor y después del mundial de rusia con las lesiones y la polémica que se generó por la exageración de faltas que fue muy sonada a nivel mundial y en méxico tomó mayor trascendencia pues nos tocó caer en octavos de final ante brasil todo el modelo está lleno de detalles nos encanta lo redondo que resulta tiene el logo de neymar en el talón los se ven mucho más en la suela para dejar lugar al color del flyknit digamos empieza a ver más el flyknit que es jaspeado gris jaspeado con detallitos de blanco las agujetas incluso mantienen el color del flyknit y se camuflajean y el squash de la marca es en rojo para que resalte lo suficiente en el terreno de juego la suela la garra de chita es blanca con la punta de los tachones de arranque y de bloqueo en rojo estos dos son transparentes y la plantilla mantiene el diseño del zapato con los degradados a negro y el sistema de soporte y amortiguación para el arco del pie que ya conocemos de los mercurial 360 se ve muy finito muy detallado tal vez el más bonito que ha sacado la marca para neymar jr y hay una solución para todos aquellos que no les gustan las navajas pero les gusta mucho el mercurial hacia el vapor del superfly y es pedir en la marca la suela ag la suela artificial ground pensada para campos artificiales pero que funcionan muy bien sobre todo en las canchas amateur que comúnmente no son tan regulares como una como una cancha profesional y está disponible a partir de hoy que estamos haciendo este vídeo hoy es 21 de febrero está disponible ya en nike.com ya lo pueden comprar en línea en la tienda en línea de la marca y a partir del 28 de febrero más o menos estará en todos los canales de venta de la marca incluyendo tiendas departamentales todos los canales donde ustedes pueden comprar productos nike estos son pues cracks los nike mercurial vapor 360 silencio que es el nuevo modelo dedicado de la marca a neymar y que marca una etapa que seguramente será muy interesante del jugador de cara al mundial de catar en este ciclo mundialista saludos cracks nos vemos en el canal en el canal en este ciclo mundial de catar en esta ciclo mundial de catar en este ciclo mundial el